Hola, hola amigasos, amigos de Saque Inicial Deportes, pues hoy, hoy es, hoy es, hoy es hoy es viernes, viernes, no de quincena, ¿verdad? Media quincena, viernes de muchas actividades deportivas, pero principalmente de fútbol MX, de fútbol expansión, y de fútbol de las mujeres, y bueno, ¿de qué creen que les estamos informando ustedes, amigos? Los resultados que se dieron en el fútbol el día de ayer, el último partido, de los cuatro que se jugaron del tiempo, los partidos de de ida, hay una sorpresa, una sorpresa, pues, prácticamente, no la esperábamos, en el caso de del empate de Cimarrones contra Morelia, uno a uno, el que lleva, pues, una gran ventaja, pero una gran ventaja, que difícilmente va a revertir, pues es los toros, el haya, tres cero, a los leones negros, que decepcionaron, porque realmente pensábamos que iba a, iba a ser más complicadón el partido, pero se vio que los leones negros, pues, no, no ofrecieron resistencia, no sé, como pasivos, como que, pues, no les gustó entrar en la, en la, pues, realmente en la, en la liguilla, ¿no? Pero bueno, ahí están los, de los leones negros de la Universidad de Guadalajara, cero, el club Celaya, los toros de Celaya, tres, tres partidos, tres goles, que difícilmente se va, lo van a revertir, eso nos queda claro, realmente, Celaya es un equipo prácticamente listo para pelear la final, una final que se va a poner, pero buenísima, amigos, la verdad le vamos a decir por qué, buenísima, y bueno, ahí está el resultado, el partido de ida, esta fin de semana, también jugarán el partido de, de vuelta, que será ahora sí, en el, en el estadio allá de Celaya, el estadio, pues, un estadio bonito, con la afición de gratos recuerdos para muchos de nosotros que fuimos árbitros, entramos, estuvimos ahí, en Celaya, en el Miguel Alemán, el estadio Miguel Alemán, gran estadio, su afición muy buena, y bueno, que un paso importante, tres cero, híjole, tres cero, difícilmente se va a levantar, los leones negros deben ganar por mínimo para empatar, tres goles para el empate, pero el gol de diferencia también le pega, necesita mínimo cuatro goles los los leones negros, difícil, difícil que hagan una remontada, muy difícil, y bueno, bueno, vemos al Atlético Celaya, al Club Celaya, prácticamente en la otra fase, y bueno, vamos a ver otro partido de los rayados, rayados, como les gusta que les digan, yo no sé qué tan difícil les costó hacer el el logotipo de rayados, sabemos que es de Monterrey, muchas cosas se están manejando ahí, pero bien, ha trabajado bien Monterrey, y pues recibió al Atlante, a los potros de hierro del Atlante, el potro que está, se la está llevando, muy tranquilamente, en el buen sentido de la palabra, y fue de visitante, un empate no está mal, un empate, uno a uno, difícilmente los rayados pueden, los rayados pueden venir a a ganarle a la subgrana, pero pues en el fútbol no, no, no está escrito, y el marcador prácticamente está, pues, puesto para los dos, sin embargo, el Atlante que va a ser local para recibirlo, a los rayados, tiene una, una ligera ventaja, y bueno, ya estamos viendo, que ya son dos equipos grandes que probablemente estén en, en semifinales, como es el Atlante, sería, en un momento dado, la sorpresa sería que Rayá dos ganara, y híjole, ahí sí sería una catástrofe para la opción de, de la Atlante. Y bueno, un partidazo, un partidazo, un, un lleno, lleno, allá en la ciudad de Tlaxcalas, tuvimos cerca de Tlauicole, sobre Cupo, muchísima gente afuera, cuando estaba el partido ya, en los primeros minutos, ya está, ya bien, ni sabía, mucha gente afuera de, del estadio de Tlauicole, que bueno, porque, pues quédese o no, si hay afición en un estado tan pequeño como es, es Tlaxcala, mucha gente de Calpulal, Pan de Hoyo, Tlip, Pan, de todo alrededor del estado de Tlaxcala, estuvieron ahí presentes, y bueno, se quedan con un buen sabor de boca, se puede, Tlaxcala puede, se pudo sacar el empate, efectivamente, el, Tlaxcala empató en los últimos minutos, Tapatío vino a hacer su partido, un partido del visitante, y esperamos que Villalpano, pues tenga una buena estrategia para que el próximo partido de ida puedan contrarrestar, de vuelta, el partido de vuelta, pues puedan contrarrestar la ofensiva del, del Tapatío. Difícil, difícil, sí, cierto, para los, los coyotes de Tlaxcala, no imposibles, así es que amigos de Tlaxcala, échenle ganas, pueden ganar, pueden pasar a la siguiente fase, a la fase, y qué sería sorpresa para el estado de Tlaxcala tener a, 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 a lobos, a los coyotes de Tlaxcala en esta final, o semifinales, no nos gusta porque incluso vean el logotipo, lo pusieron en el color marrón, ya sabrán por qué marrón allá en Tlaxcala, pero bueno, es otras cosas, ojalá el Tlaxcala vaya allá a Guadalajara, a Guadalajara para poder ganarle al Tapatío que va a jugar en el estadio Jalisco, no, en el acro. Dos, dos, el marcador, todo queda para el partido de vuelta. Y un partido que también de muchas emociones, muy entretenidos, y Marrones, les aprovechó la oportunidad de estar en casa, se dejó empatar de Morelia, Morelia, más bien empató, si Marrones empató, porque Morelia empezó a ganar un gol contra cero. Bien, los de Morelia, están motivados, a pesar de que han cambiado de entrenador y toda esa cosa, están motivados. El partido está para las dos, ambos, sin embargo, se ve más fuerte Morelia por la cuestión de la localía que puede tener, o que tiene el equipo de, del Atlético Morelia. Y bueno, pues ahí están los marcadores, amigos, de de los partidos de ida. Ahora vamos a los partidos de vuelta. Ahí tenemos a Celaya. Celaya, en partido de vuelta, va a recibir a los Teca, a los Leones Negros. Tres cero el marcador, difícil de que pueda remontar la Universidad de Guadalajara. Creemos que Celaya está dentro. Otro partido, Atlante en el Azulgrana, o en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, recibe a Rayados, que tiene marcador uno a uno, difícil también para Rayados, pero Atlante sabe cómo se manejan en este argot de las semifinales, él sabe cómo hacerlo, a pesar de que tiene algunas, algunas piezas importantes, como la que salió lesionado, que puede, pues se va a llevar unos días para su recuperación, pero tiene todo para que avance el Atlante, así es que el Atlante tiene todo para pasar a la siguiente fase. Tapatío, Tapatío, lo habíamos dicho, recibe a Tlaxcala, un partido difícil para los tlaxcaltecas, no imposible, en lo cual deseamos que realmente se dé una sorpresa y que gane el Tlaxcala. Y ya para cerrar los partidos de cuartos de final, cuartos de final, Atlético de Morelia, que va uno a uno con Cimarrones, juegan allá en el estadio de Morelia, Michoacán, la tiene toda puesta para Morelia, así es que esperamos un buen partido, la sorpresa sería que pasara Cimarrones, ojalá y se le haga el milagrito a los amigos de allá de Sonora que han hecho mucho trabajo, han hecho mucha actividad, sobre todo para estar en este tipo de división que puede ser y logren pasar alguna situación totalmente diferente y estén en la antesala de la primera división. Así que amigos, y bueno, cómo jugando con los números, suponiendo ahorita cómo van en el marcador, cómo quedarían en un momento dado, cómo estarían en un momento dado, cómo se enfrentarían, suponiendo que los resultados así les sigan favoreciendo, pues que creen, ahí está, el equipo ya va ganando 1-0 en Celaya, Celaya ya difícilmente le quitan el triunfo, pero suponiendo que aquí así vayan los marcadores, amigos, en los siguientes partidos ya de semifinales sería Celaya, que prácticamente es el que está más seguro, esperando el ganador, que sería en un momento dado Morelia, sería el partido de semifinales, Celaya contra Morelia, y suponiendo que el como van los marcadores ahorita en los partidos que terminaron, Tapatío recibiría al Atlante, y ya por ejemplo suponiendo, haciendo números, que ganara Celaya, se va a la final junto con el que pase de Tapatío y Atlante, esa sería la la serie final, amigos, que se está competitiva esta serie final de la liga de expansión, ahorita va ganando el equipo Celaya, prácticamente 4-0 Celaya sobre Leones Negros, difícilmente se van a levantar los Leones, así es que ligero, obviamente el favorito es ahorita el equipo de, sería el primer semifinalista, el Celaya. Pues así está el fútbol, amigos, vámonos, tenemos muchas actividades deportivas por hacer, y este sábado tenemos un especial de una espartaqueada deportiva, que sale representativo de la Ciudad de México, para competir en Tecomatlán, Puebla, en la espartaqueada, en la número 21, espartaqueada de deportiva, así que les intentaremos informar, amigos, pásenla bien, saludos a todos, gracias por estar con nosotros.